En este vídeo hablaremos de los 10 TVOs más vendidos del mundo. 1. X-Men número 1. Este TVO fue lanzado en octubre de 1991. Se vendieron 8.100.000 ejemplares de este TVO. 2. X-Force número 1. Este TVO fue lanzado en agosto de 1991. Se vendieron 5.000.000 de ejemplares de este TVO. 3. Las aventuras de Superman número 500. Este TVO fue lanzado en junio de 1993. Se vendieron 4.200.000 ejemplares de este TVO. 4. Superman número 75. Este TVO fue lanzado en enero de 1993. Se vendieron 3.000.000 de ejemplares de este TVO. 5. Spiderman número 1. Este TVO fue lanzado en agosto de 1990. Se vendieron 2.500.000 ejemplares de este TVO. 6. Superman in Action Comics número 687. Este TVO fue lanzado en junio de 1993. Se vendieron 1.800.000 ejemplares de este TVO. 7. Superman número 78. Este TVO fue lanzado en junio de 1993. Se vendieron 1.780.000 ejemplares de este TVO. 8. Las aventuras de Superman número 501. Este TVO fue lanzado en junio de 1993. Se vendieron 1.720.000 ejemplares de este TVO. 9. Superman el hombre de acero número 22. Este TVO fue lanzado en junio de 1993. Se vendieron 1.710.000 ejemplares de este TVO. 10. Spawn número 1. Este TVO fue lanzado en mayo de 1992. Se vendieron 1.070.000 ejemplares de este TVO. 11. a veces se vendió a la decisión de este TVO. 11. mariqué